... Como siempre lo tiene acostumbrado Café Central, cada fin de año festeja su fiesta de aniversario, este año 11 años, estamos festejando, tenemos sorpresas, vamos a tener show en vivo, viene Ruta 66 de Alén, va a estar espectacular, vamos a tener sorteo de efectivo, y además vamos a tener sorpresas, porque se viene la mega, mega, mega promoción de Casino Iguazú, ese día hacemos lanzamiento, vamos a tener una mega sorpresa para la gente de Puerto Iguazú, así que por favor le invitamos a toda la ciudadanía, como siempre Casino Iguazú con Café Central, hacemos estos eventos a fin de año para agasajar al pueblo, en realidad darle algo más a todos los maravillosos eventos que se están haciendo en la ciudad, proponemos uno más a fin de año, para que la gente pueda tener un feliz fin de año, con premios, con shows, como lo tenemos acostumbrado siempre, Casino Iguazú con Café Central, y Panorami, Casino Banda, y todos los que estamos acá en la empresa. ¿Cuándo va a ser esto, Edgardo, precisamente? Domingo, 14 de diciembre, cita obligada, Café Central, están todos invitados, show en vivo, tenemos... ¿A partir de qué hora? A partir de las 19, ya vamos a estar acá, vamos a tener sorpresas, va a haber sorteo en efectivo, y vamos a tener también el lanzamiento de la mega promoción, se van a enterar ese día, los tantos invitados, por favor, como siempre saben, va a haber... ¿Habrá un escenario acá afuera, algo así? Gustavo Eppens, vamos a cerrar Gustavo Eppens, la calle, cierre corte de calle, como siempre lo hacemos familiar, queremos que toda la familia participe, entonces por eso lo hacemos afuera, lo hacemos corte de calle, para que venga la familia, vengan los chicos, venga el papá, la mamá, el abuelo, la tía, vengan todos a disfrutar del show, porque lo hacemos en realidad para la ciudadanía completa, vamos a decir, la familia. ¡Gracias!